Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Mi Jerko Dragon con Draco, Dark Draco y la Mouse. Estamos en Twitch, como todos los días vamos a estar a partir de hoy. El bajativo es este, este es algo de... ¡Eeeh! Yo ni pararme puedo estar en este Minecraft. Bueno, me gustaría saber de cuál de los nidos del infierno viniste tú. ¿De cuál vino? No sé dónde vino. ¿What? Bueno, el tema. En el capítulo anterior hicimos la armadura entera del Thaumcraft, del Thaumium. Y hoy nos vamos a poner con botania y vamos a reindagar qué corno pasó con mis pollos, con mi fábrica de pollos, con mi granja de chiquets. Esto es experiencia y quiero encantar la armadura, así que me viene divis, divis. Che, aguanta mucho más esta armadura que... ¡Ay, la verga! Bueno, bueno, si me tiro, si caigo... Che, ¿cómo tengo tanta regeneración? ¿Por qué tengo tanta regeneración de vida así por la cara? Bueno, lo que vamos a hacer hoy va a ser ir a ver cómo dejamos el tema del botania, que la guía del botania la tengo aquí. Que, por cierto, con respecto al Thaumcraft, yo no sabía que se podía poner el Thaumcraft en un pedestal. Ah, y por cierto, estamos en un Discord, mintiendo en directo las imágenes del directo. Así que si escuchan alguna voz o que yo me pongo a hablar con alguien en medio de la grabación, es que hay alguien que me reconoció y se puso a hablarme a través. No pasa nada. No estoy haciendo los directos a través de Twitch, de YouTube, como los hacía antes. Porque me cuesta muchísimo trabajo administrar las dos cosas al mismo tiempo desde un celular. Tengo que dejar de lado a unos y no quiero dejar de lado a nadie. Así que voy a centrarme a hacer directos en una plataforma a la vez hasta que tenga los medios necesarios. Que en este caso sería una pantalla secundaria, que yo estoy viendo ese tema. A la derecha. Así que eso. En cuanto a lo del Botania, lo tengo afuera. Así que tengo que empezar a hacer ascensor. Es más, es más, nada del Botania. Nada del Botania. Voy a ponerme a hacer ascensores. Les iba a mostrar los del Thaumcraft antes. Este pedestal tan cuqui. Pero hay un problema con este pedestal y es que ya no puedo sacar el libro del Thaumcraft. ¿Ven? Es como... Está bien, pero si quiero llevarme el libro no puedo. Así que esa va a ser la zona del Thaumcraft, por cierto. Decidido y aunque no lo quiera va a ser así. Así que, perfecto. Esto no sé qué es. Son del Rastic, así que... Ah, tengo que sacar esto. ¡Deja que salió, jefe! La bebésita, bebelín y el tiquitiqui. ¿Vienes aquí? Es que me salga un jefe de dos estrellas de la nada y pega desde lejos. Qué nice. ¿Cuánto tienes de vida? Ah, y tienes regeneración. Pues, perfecto. El hit que... El tema es que me va a dar un buen libro. ¿Bien? No me dio nada. Supuestamente te daban libros encantados. Cuanto más nivel de bicho era, pero... Va a ser que hoy no. Vamos a lo del Botania y nos dejamos de joder. Me acabo de acordar que la entrada al lugar del Botania la tenía por otro lado. Nice. Perfecto. Aquí tenemos todo lo del Botania, supuestamente. Que, por cierto, aquí hay un pétalo. ¡Ojo! 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 Bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. ¿Qué leches? Gracias por el follow API T38. ¿Qué me escribiste, bro? Duo Altos Mods. Gracias. Che, ¿por qué? Este es un bug, ¿no? No hay nada ya flotando aquí. ¿Por qué hay...? Increíble. Es increíble que se me coden las cosas flotando así. Tengo que devolver las cosas del Thuncraft a su lugar. Dough. Dough. Ese Dough me suena. ¿Viene de lo de... ¿Viene de lo de Mirra o...? O no. Porque me suena el Dough. De justo alguien que escribe bastante eso. Che, ¿el hacha? Fuera de coña. Yo tenía un hacha los últimos episodios. Usted... Bueno, saco madera de aquí y listo. Me sabe mal, pero... Voy a hacerme una de Thuncraft. Y a tomar por culo, ¿sabes? Que no se sufra más. Ala, acabo de escupir toda la computadora. Estoy salivando mal por el tema de que está haciendo mucho frío a la noche. Tengo dos habitaciones para mí. Y hay una que es más cómoda, pero hace más frío o más calor. Porque tiene una capacidad absorbente de la temperatura distinta. Y la otra, que no duermo tan bien, pero la temperatura se mantiene. Y cuando me ven engripado, medio con la voz ronca, es que la cagué y elegí mal la habitación. Estaba haciendo yo, si mal no recuerdo, de las flores Díaz. ¿Pero no están aquí? Es más, tengo maná, pero no están las flores. ¿What? ¿Chilaflores? ¿A todo esto qué pedo? ¡Ese pasa! ¡Ah, güey! ¿Saben qué pasó, no? Se transformaron todas en arbustos muertos. Vamos a ver cuánto de... Ah, por cierto. Bien. Bien. No, no, no. ¡Oh! No había... No había explorado los cofres. Los cofres. Qué leches. Vamos a ver cuánto maná tiene esto. Me imagino que un cuarto de piscinita debe tener. Un cuarto de piscinita. Fui demasiado bueno, ¿no? ¿Qué hago? Tengo que hacer endoyamas. ¿No? Para poder continuar bien con el mod. Sí, macho. Había una tecla. Tendría que hacer endoyamas. Tendría que hacer endoyamas. Para las endoyamas... Para las endoyamas necesito... Marrón, marrón, rojo y gris. Así que vamos a ver cómo es. Marrón, tengo una. Che, fuera de coña. Voy a despejar espacio en el inventario porque si no, no voy a poder seguir con nada. Cuando en vez de borar te quedas mirando el suelo o diciendo la leche, tendría que estar sucando el cielo. Guau, me quedó en rima, ¿eh? Metemos esto aquí, esto fuera, esto... Esto fuera. Esto me lo voy a quedar porque es comida. Esto adentro, esto fuera, esto adentro. El pez de hernada adentro, las flechas adentro y la pepita de hierro adentro. Entro, perfecto. Voy a sacar semillas. Semillas para hacer las plantas. Voy a sacar bastantes semillas. Y me voy a ir a buscar... Hueso o polvo de hueso. ¿Qué se saca? Estoy grabando, ¿no? ¿Qué se saca de estas plantitas? Como pueden ver y apreciar... Me voy a hacer un cultivo enorme de esto, ¿eh? Fuera de coña. Me viene súper bien. ¿Por qué no gasto MC con esto? Además, queda súper cuqui. En plan... Me hago un pasadizo de huesos. Con un montón de polvo de hueso y... Y salgo... Y salgo... Salgo más a gusto que una perdiz. Así que ahí tenemos todo. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Es más, tendría que hacer la sección del botana. Es que no quiero mudar todo lo del botana para acá. Voy a tener que hacer algo con lo del botana porque me voy a quedar sin espacio muy rápido. Voy a dormir, pero... Voy a dormir... Voy a dormir... Rapidín y sin problemas. Perfecto. Perfecto. Hay monstruos cerca. Me va a aparecer lo de monstruos cerca, ¿no? Sí. Che, ¿tiene... No, ¿cuál es espada o cómo? Uy. ¿Por qué apareció una de atrás? Un lagazo me metió. Menudo lagazo. Un lagazazo. Listo. Dormimos. Y al botanía. Tengo que poner un montón de tierra... Fértil alrededor. Y me jode bastante. Monmuchon. Esto aquí. Así que vamos para abajo. Me encantan estas escaleras. Son como súper útiles, ¿saben? ¿Vale? ¿Vale? Me encanta porque la casa tiene una disposición 3D, ¿saben? Y en todo momento puedo venir y... Y pensando un poco en tres dimensiones, llegar a cualquier lado. Está como yo quiero la casa, ¿vale? Es más, va a tener un segundo sótano debajo de eso donde van a estar los animales. Que ya veré cómo lo hago. Los bisontes voladores. Todo. Va a quedar súper guay. Bueno, el tema... Necesito... Esto... Transformarlo en... ¿Tengo tijeras? La cagué... Inmuso... ¿Me puedo hacer unas tijeritas de oro? Decirme que sí, por favor, y me salvas la vida. Ahora vengo. Dos años para hacer una tontería. Soy... Soy de lo más rápido. ¡Wow! ¡Qué rápido que soy en el Minecraft! ¡Madre mía! Vale. Tijeras. Perfecto. Y nos volvemos para abajo. Decí que tengo la escoba voladora. Lo de la escoba es un puntazo, ¿eh? En un momento. Fuera de tontería. Pesada. Eres una pesada. Tú y todas tus amigos. ¿De dónde salió él? Pero... ¿No ves que no había nadie más? ¿Por qué rompes los estigmas? Vale. Perfecto. Ponemos... Uno, dos. Y... Por cierto, este lo voy a quitar. Para que no moleste. Lo pongo aquí. Y uno. Vale. Dos. Ahí un zombie. Tocando las bolas. Como no podía ser de otra forma. Y llenándome el inventario de porquería. Vale. Ponemos esto aquí. Sí. Lo de llenarme el inventario de porquería fuera de la joda. Es lo que hacen. Mira por dónde vienen. Listo. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tirar porquería por el abismo. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Perfecto. Y tenía seis hallas además. Wow. Eso de... Amos, tenías un inventario y no lo viste. No lo vi. Vale. No lo vi. Perfecto. Me quedo con todo esto. Creo que para las flores días uno más. Para las endo llamas uno más. Y tengo... Voy a hacer el... La bicha esta del Soundcraft lo antes posible. Tengo 32. Tengo 32 y me viene bastante bien. Además necesito creo grises y rojas. Así que... Cuántas más saque mejor. Uno, dos... Tres. Le re. Perfecto. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, doce, trece. Perfecto. No. Perfecto. Ahí estamos. Ahí estuve. Ahí estuve. Teletuby. Perfecto. Esto lo saco y lo transformo todo en pétalos... 59 pétalos marrones. Que ya tenía arriba. Madre mía. Qué perfecto. Esto ya lo había planeado yo. Solo que lo había planeado la mouse del pasado. No el del presente. Ahora... Necesito rojo y gris. Rojo que tengo aquí. Y gris. Esto para allá. Y gris que... Son estas. ¿Cuáles son las grises? Dice pétalo gris claro. Gris claro, ¿no? Sí, gris claro. Mística gris. No, es que es esta la gris clara. No, güey. Déjenme ver. Déjenme... Tengo que irme a buscar flores. Gris. Flor mística gris. A ver. No va a ser gris clara ni... Ni un que te paguen, ¿no? A ver. Pétalo gris. Nice. Tengo que irme a buscar pétalos grises. Gris claro en su defector. ¿Quién iba a decir que iba a terminar? ¡Eh! ¡Eh! Esta cueva no la había visto. O sí. O sí. O es la que he visto siempre... No. No, no. Agujero en la nada. Menudo agujero a la nada. Hay una salida allá arriba. Me encanta porque puede ir más rápido. Eh, mira. Salgo por aquí. Es el lugar que yo ya había visto antes. Vale. Pétalos grises. Gris. 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 Guau. En serio puedo quemarme volando. Guau. Increíble. El Minecraft no deja de sorprenderme. Flores de todo tiempo. De todos colores y tamaños. Pero no de lo que busca la voz. Bueno, me llevo esto. Azules. Que me van a servir en algún momento. Pero yo necesito grises. Hay tampones ahí atrás. Un tampón en realidad. No voy a parar. Dejar de volar por un tampón. No sé qué es eso. Podría utilizar este momento para... Allá. 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a subir un minutito acá arriba. Y voy a revisar... Voy a revisar algo del Twitch. Que me está molestando hace rato. Una notificación y no sé qué es. Twitch Prime. Vale. Algo del Prime. Vale. Nos vamos. Ojo. Esto no es. Augustos de... Me encanta que hay un bioma... Por toda la cara... En el aire. Así... Flotando. Flotando. De bioming. Vale. Esta sección... Es nueva. Parece ser. Sí es nueva. Totalmente. Necesito pétalos grises. Si diviso algún pétalo del botania... Esto es nuevo. Una casa. Che. Podría haberme hecho fuera de coña la casa al principio aquí dentro. No hubiese habido ningún problema. Menos mal que creo que tengo teleporters en este... Uy. Blancos. Creo que tengo teleporters en este Minecraft. Y que me lo puedo hacer y teletransportarme cuando yo quiera al lugar que yo quiera. Ojalá. En algún momento llegue a ese punto. Porque la verdad lo veo súper necesario para algunas zonas. No tener que depender del teleport del mod del minimapa y ya. Es súper hermoso. Es hermoso el Minecraft este. Yo me tendría que pasar las tardes aquí dentro. ¿Qué jugar LOL macho? El LOL es para ponerse, cabrearse, ponerse nervioso con uno mismo. El Minecraft es el... The Minecraft is the future. The Minecraft is the lava. It's the matter. Además me pasaría un poco más tiempo en Twitch. Es que te ha... Es un buen juego, chicos. Pero la comunidad del LOL. ¡Ah! ¡Ah! El teleport es... Es que estoy usando los teleports del Minecraft model shape, pero hay tantos lugares del mundo este que vale la pena explorar y tantos que me falta buscar porque necesito encontrar cosas. Por ejemplo, el bioma negro del botán, del Soundcraft, nada. Lo estuve buscando hace episodios. Creo que desde el episodio 5 que lo estoy buscando. Y nada. Se me bugeó el Twitch, ¿eh? Aviso porque está habiendo más gente, pero está ahí clavado el número y... Y llama la atención. Es súper, súper ineficaz el Twitch como está trabajando, como yo lo estoy viendo. Vale. Lo que quiero es darle un sorbo al energizante. Pero además, esta casa ya la vi porque ya la exploré. Me tendría que llevar camas encima. Eso que escucharon recién es... Primero, se me está jugando la cosa de volar. Es el... Flores rojas. Las necesito, así que las voy a agarrar. Flores rojitas. Qué raro, macho. Perfecto. Qué raro que no hayan grises. Hay verdes acá, verdes limas. Esto creo que sirve para algo de slimes. El día que encuentro un chum de limes, hay una flor que produce energía en base al movimiento de los slimes. Y como los slimes saltan, negras hay aquí. Madre mía. Esto va todo a la botica de pétalos, así que no hay problema si recojo de más. A ver, ¿dónde estás, corazón? No, un pueblo. Una aldea. Una aldea con golems y gente. Madre mía. Esta es nueva. Estos cofres te suelen tener cosas. ¿Tú qué me cuentas? Una chess play de tunsteno. Hay dos botones en el aire. Literal. ¿O qué es esto? Un cristal. Madre mía. Vale, y esto tendría que tener una casa distinta porque... No, no tiene casa distinta. ¿Este de qué es? Golem de lana. Golem de sandía. Golem de... Madera. De selva. Vale, aquí no hay nada. Hay una casa del Minecraft que es más sosa y todavía no la han cambiado. Ni siquiera en... ¡Oh! En las versiones más nuevas. Hice así porque ya está empezando a ponerse caliente el coso este. Cuando se pone caliente el energizante... ¡Uf! Sabe a... Sabe a mielda. Vale. Hay una mesa de encantamientos. Me la llevaría por EMC, pero no quiero ocupar tanto espacio del inventario. Esto tiene un... Esto tiene algo adentro. Que ya lo quité, parece ser. El amados del pasado se ha dado cuenta. Voy a seguir hacia allá. Che, me gustaría que se haga... Que se haga de día. Ese bicho salió de ahí adentro. Necesito flores grises. Pero con urgencia, ¿eh? Yo sigo explorando. Yo... Yo si puedo explorar. Además que es un mundo hermoso. Así, bien de hadas y de fantasía. Así que... Miren. No será de fantasía que me encuentro estas cosas vorando. Y lo de los... ¡Ah! Lo de los visón de la leche. ¡Jetty! ¡Judy! Lo que no tiene puntería, el cabrón. Hola, señor Yeti. ¿Le traigo un dragón? ¿Todo bien? Vale. Vale. Quiero ver si puedo matar al Yeti. Porque ya una vez me le enfrenté... Con resultados sexuales. Eso donizo. Quiero ver si me puedo enfrentar a un Yeti ya. La última vez me partió la cara. Igual... ¿Estos son los tamiables? Porque hay un tipo de Yeti que es tami... No, este no, ¿no? Este es del Grimoros Gaia como tal. ¿Qué pega más? ¿Esto? ¿Esto? ¿Esta pega más? Está duro, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Bueno. ¿Dónde está mi tumba? Hola, señor Yeti. No me pegue. Porque parece ser que me parte la boca. ¡Eh! ¡Ah! ¡Se puede tamear! ¿Se puede tamear? ¿Qué? ¿Le tengo que meter algo por el culo? ¿Es que se puso en cuatro? Hola. ¿Y semillas? Me piro. ¡Ay, bien! Un dragón de hielo. Como a mí me gustan. Vale, me piro. Me piro. Antes de que me partan el alma. Ya me vio. Empezar a disparar. ¡Wow! ¡Ah! Que este no quema. Este congela. Grande jueguito de mierda. Menos mal. Menos mal que se me ocurre. Yo sé que esos Yeti se pueden tamear. Interesante. Muy interesante. ¿Qué leches estoy viendo? ¿Leones? ¿Son leones? ¿We have lions? No lo sé. Hay un dragón ahí, ¿no? Sí. Siento toda la pinta. El tema es que por el par de estas historias el fuego veo azul. O como si fueran gotitas. Y me confunde mucho, la verdad. Vale. Voy a... No, no, no. ¿Cómo quedas? ¿Qué es la noche de los dragones, cabrones? ¿De los dragones? Cabrones. Encima que aparte de esos están los que están debajo de las cuevas. A esos sí les tengo miedo. A esos les tengo pavor. Y vamos a pie a ver si encontramos las flores. Voy a empezar a ir a pie por el hecho de que creo que me las estoy saltando. Porque no puede ser que no estén. ¿Vale? Que cueste tanto encontrarlas. Pero... ¡Pero! I'm happy For you Bueno, esto es gris claro, ¿no? Gris claro, perfecto Muy bien Thanks for Pass to my channel Sorry for my English Todo Vale, llevamos 17 minutacos Nice, nice, nice Con esto ya tengo Para hacer las endo llamas No sé qué sigo haciendo aquí, así que Jota Vamos a la casa Madre mía, los puntos de muerte Ya se me había olvidado qué bonito que era este Minecraft Jolines, dormimos Las puertas estas están muy lindas Pero las tengo que meter Presure Tranquilos que fuera de este episodio No voy a hacer mucho más que lo que estoy Haciendo aquí, así que No, simplemente voy a terminar De abovedar la casa De cerrarla Voy a hacer un par de Como una mini casa En la parte de arriba Que comunique Y tenga funcionalidad Por ejemplo En este punto bajas Y te encontrás con tal cosa En este punto bajas Y te encontrás contra la otra Y que tenga un sistema de ascensores ¿Vale? Estaría súper guay Para así Uno va a la parte de arriba de la casa Y se encuentra con Con todos los lugares Que uno comunique uno con el otro Todo está muy bueno En realidad es muy sencillo Lo que voy a hacer aquí arriba Es como la casa está hecha En un sistema de plataformas Ven que hay Por el momento Hay una, dos, tres, cuatro Cinco plataformas En ese sistema de plataformas Lo que quiero hacer Es dedicar a un mod A cada mod Después Las plataformas Y ahora están comunicadas Con escaleras Pero pienso Quitar las escaleras Y que para uno Llegar a cada plataforma Tenga que subir Y luego bajar O comunicarlas entre ellas Unas con otras Pero no repetir Que la forma más rápida Sea subir Y después bajar A mí me gusta Esa forma de pensar Me gustan las casas laberínticas Así que Señoras y señores Este arbusto No creció nunca Y no sé por qué Lo más semejante arbustaco Miren Me lo pongo en la mano Miren esto Hace de cuenta Que llevo el árbol En la mano Pero no sé por qué No quiere crecer Creo Ya sé por qué debe ser Pero A ver Voy a ir a plantarlo Del otro lado Porque lo que me importa De este árbol Es la madera Que es blanca Algo se pegó Un chorlazo Ahí atrás Vale Ahí tenemos Aquí Just here Gracias Por el Follow ZXL IGE XLIGA XZ Madre mía Lindo Lindo nombre Esto es Terracota Hola bro ¿Todo bien? Quiero que me crezca el árbol Oh yeah Un loquillo te está ayudando Gracias por el host A quien haya sido Gracias Los tengo Hice mal el tema de los hosts Si me pueden decir quién fue Porque Quise Al hacer la animación Al hacer la animación Del host Borré El nombre Por accidente Y no me sale quién es Si este árbol No crece No va a crecer jamás Gracias ¿Cómo se dice ¿Cómo se dice tu nombre? Es que Me pongo a leerlo Y me rayo Fuera de coña Me pongo a leerlo Y me rayo mucho Vale Me voy a llevar Las plantitas De aquí Lo mejor Que pueda Y las voy a Volver a plantar Mi propia Plantación De polvo de hueso Que genial Nunca pensé Que en Minecraft Pueden implementar Ya este En Minecraft Normal Te salva De muchas penurias Aunque creo Que el tiempo De crecimiento No es Directamente Proporcional Si quieres Llámame Liga O Ligax 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 Está bien Como Está bonito Mi garganta Está sufriendo Lo que quiero Ahora Es Poner Las Flores Marrones Que voy a dejar Un par de cositas En el cofre Porque Volverme arriba Solo para Solo para tal Me parece Una tontería Vale Y voy a tirar Mis cabezas Cada vez que muero Me deja una cabeza Y Y podría hacerme Una habitación Con paredes De Solo mis cabezas Entré No vi las flores Y me agarró Un Un pánico Vale Tenemos Grises Y rojas Voy a plantar Primero las grises Y voy a sacarles Juguito Perfecto Tengo 16 No sé por qué no Ahí estamos Estuvimos 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 Y ahora La sacamos Dicho Tal Propio X Nada Me había dicho Tal Propio GX Gracias Ligax Es que Es más lindo Ligax ¿No? No sé Lo siento Más Más digital O sea Más común Un sobrenombre De YouTube ¿Sabes? O de Digital Vale Vamos a quitar Todo esto No sé Es que Ligax Suena Liga Suena Liga O sea La Liga De Ropa Por eso Quizás Por eso Me suena Más cómodo Llamarte La otra cosa Bueno El tema Vamos a sacar Endoyamas Espero que las Endoyamas No desaparezcan Creo que eran Justo las flores Que no Desaparecían Pero Ante mi No saber Prefiero Gastarlas Todas Tengo como Reactiva Limitante Las grises Así que Cuando deje De tener Grises Dejaré De producir Madre mía Lo saqué Con Ahí estamos Ponemos esto Y el coso De la agüita Perfecto Y metemos Una Dos Tres Cuatro Flor Una Dos Tres Cuatro Flor Agua Agua Una Dos Tres Tres Cuatro Cuatro ¿Qué pasó? Me tengo que ir Pero espero Que te vaya bien Que te vaya bien Chau Gracias Te veo Después De ser posible Uno Dos Tres Cuatro Chau Suerte bro Aquí ponemos El sistema De las De las Otras Que desaparecen Después de un Tiempo Porque eso En los servidores Me cabrea Muchísimo Esto Que se transforman En árboles Muertos Asquerosos Que la verdad Es bastante Molesto No sé Si Es que Tendría que Fijarme En la Anterior Serie Que teníamos Si A ver Me voy a fijar Termino Grabación De este Capítulo Así que Quienes Les haya gustado Pásense por Twitch Después Vamos a Estar en Twitch Con esta Serie Haciendo Las cosas De los Pormenores Y nos Vemos En el Siguiente Episodio Un Besazo Un Salud Y hasta La Próxima Chau Chau